¿Qué es el estudio de Sharples? De ese 80% de mejoría tenemos que la tercera parte ha dejado de tomar medicamentos, la tercera parte ha disminuido la toma de medicamentos y la tercera parte ha mejorado su situación pero necesita de los dos, de los medicamentos homeopáticos y convencionales. Creo que estos resultados son tremendamente buenos, también son tremendamente, nos ayudan a ser un poco humildes, que no de la sensación por la efectividad que yo he contado de que los medicamentos homeopáticos son milagrosos y que tienen una efectividad constante. Gracias.